Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de... La llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Llave, el programa que todos los viernes a las 18 hacemos aquí por Radio y Comedios, siempre con la pretensión de compartir actualidad, información, buena música y buena compañía. Hoy quiero arrancar comentando algo que tiene que ver con un aniversario, un aniversario muy importante porque hay un café de Buenos Aires, que es mucho más que un café, ya se van a enterar por qué, que cumple 10 años. Se llama Café Vinilo y queda ahí en Gorriti 3780. Y se ha convertido realmente en uno de los lugares emblemáticos de Buenos Aires y de referencia para todo el circuito musical de la ciudad de Buenos Aires y también del exterior, porque vienen también músicos de otros países que han estado así. Para que nos cuenten un poquito más cuáles son las actividades que hay programadas para celebrar estos 10 años de vinilo, vamos a conversar ahora con Teresa Rodríguez, que es programadora y productora de Café Vinilo desde hace 10 años. ¿Es así, Teresa? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Jorge. Sí, hace 10 años que estamos aquí, trabajando por la música independiente. Y vos estás desde el arranque también trabajando en toda la parte de la producción. Sí, 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 comencé ocupándome de la producción del café, con lo que significaba el armado de los conciertos y el trabajo con los músicos. Y bueno, ahora también estoy programando y organizando la actividad acá. Ya te voy a preguntar que me detalles bien cómo son las actividades de todo este mes, porque va a ser todo junio la celebración. Pero cuéntame un poco también cómo fueron los primeros pasos de Café Vinilo, cómo fueron los primeros conciertos, porque me imagino que fue todo a mucho pulmón, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Cuando Cheche Ordóñez me convocó a empezar a armar este proyecto, yo vine a ver la sala y no era más que paredes. Y bueno, de ahí arrancamos pensando cómo queríamos que funcionara un lugar de música para 100 personas y que tuviera la calidad y la dimensión de producción de un teatro. Entonces comenzamos trayendo un piano de colas, que en ese momento era una cosa no tan común en un lugar de 100 personas. Claro. Y arrancamos a contactar a los músicos que queríamos que formaran parte de la programación. Era raro porque era decir, mirá, vamos a abrir un lugar que no conoce nadie en Palermo, pero que tiene un piano. Y bueno, en principio fue difícil, pero en un momento Esteban Calabella, que en ese momento estaba comenzando con Tango con Tempo, nos dice, sí, claro, arranquemos el vinilo con una fecha de Tango con Tempo. Y así fue que Ramiro Gallo Quinteto y Pablo Magnetti, Quinteto también, hicieron la primera fecha que explotó, se desbordó, se nos descontroló todo, aprendimos un montón. Y bueno, así fue en un continuado de muchos conciertos y noches, mucha adrenalina. ¿Y lo de vinilo? ¿Por qué? ¿Por los discos de vinilo? ¿Un homenaje al vinilo? Sí, cuando nosotros arrancamos hay un espacio adelante en vinilo, más chiquito, donde teníamos un combinado con una bandeja, y entonces la música que se escuchaba en esa parte eran de vinilos. Que eso no solo tiene que ver con el formato, sino con un volumen y una calidad auditiva que lo caracteriza, y que también caracteriza los conciertos que tenemos nosotros, digamos. En general, el audio del concierto es un audio muy cuidado y tendiendo a ser naturalista. Sin amplificaciones exageradas, digamos, ¿no? Que por ahí tienen que ver, en contraste con, por ahí la música del circuito comercial. Claro, claro. Desde un principio siempre la intención fue ser un punto de convocatoria para los músicos independientes. Sí, siempre, más que nada, trabajamos con los músicos que tienen un proyecto con una búsqueda artística muy fuerte, donde hay, digamos, ciertas características que tienen que ver con lo que es hoy la música argentina. Tiene que ver con el tango, con el folclore, con el jazz, pero hay una impronta de cada uno de los artistas que suben al escenario que es inmeable, y eso es lo que le da finalmente la personalidad a la programación de vinilos. Sabes que te escucho decir eso y pienso también, y me siento muy reflejado porque es el criterio que uso yo ya hace 12 años también para los músicos que convoco a este programa, ¿no? Siempre. Hoy va a estar, en un rato nomás, va a venir por acá Alejandro Herrera, bajista que quizás lo hayas escuchado, lo conozcas también del circuito independiente del jazz. Y muchos otros de los que nombraste también han estado antes en el programa. Claro. Sí, es esa búsqueda, viste, de músicos que no hacen lo que ya escuchaste en otro lado o lo que viste en otro lado, sino que tienen una búsqueda personal y eso los hace únicos. Por eso, digamos, dentro de la programación del festival tratamos de convocar la mayor cantidad de universos musicales que pasan por acá, que son muy amplios, ¿no? Y ahora la idea es que durante todo este mes de junio, ya empezaron el primero, ¿no? Empezaron conciertos y hacen, que es como una especie de repaso por todos los músicos que estuvieron en estos 10 años. No, nos queda re chico un mes para todo eso, pero te diría que es un recorte de los músicos que constituyeron las bases de lo que es vinilo hoy. Vinilo no podría ser jamás lo que es sin la ayuda de todos los músicos que pasan por acá. Pero, por ejemplo, Roxana Med, Adrián Yáez, Víctor Lavallén, Martín Buscaglia, son todos músicos que nos vienen acompañándose un montón y que forman parte como de la comunidad vinilo, ¿no? Es gente que si tiene un proyecto nuevo se acerca, que si quiere gestionar algo nos pide ayuda. Y entonces, para mí, forman parte fundamental de que estemos acá hoy abiertos 10 años después, ¿no? Claro, claro. Y Café Viril, además, se fue expandiendo, no solamente en cuanto a la convocatoria musical, sino también a las actividades, porque hasta tienen un sello discográfico ahora. Sí, tenemos un sello discográfico. El sello discográfico también busca reflejar en un disco lo que pasa en un vivo, tratando de mantener el concepto del sonido naturalista que buscábamos y tratando de transmitir esa vibración que se genera en el vivo, ¿no? Además, uno puede escuchar muchos discos de un músico, pero cuando uno lo va a ver en vivo pasa algo muy fuerte, que es la energía misma que hay ahí en la sala, que hace que te transmita cosas increíbles. Y, bueno, el sello busca como captar algunos de esos momentos. El primer gran disco que tuvo el sello fue el de Yusa, que te pasaba eso cuando vos venías a ver a Yusa en vivo, te daba una energía, una vitalidad en lo que ella cierra el escenario, que en el disco se ve, se ve y es impresionante. ¿Quiénes más grabaron en el sello de Vinilo? En el sello grabó Juan Quintero y Luna Monti, Puente Celeste, Adrián Yáez, la Orquesta Victoria, ¿quién me estoy olvidando? Fadeiros, también grabó en el sello, Matías Rubino, bueno, creo que no me olvido de nadie, no sé. Ah, Paulina Fañez y Quiel Mantega también, otro gran disco del sello, Juan Cruz de Urquiza con Zuno Neto, en ese momento que había hecho el homenaje a Chely García, después también tenemos el disco de Diego Esquisi Quinteto, el disco de Aka Seca con Diego Esquisi, hermanos, que también es un gran disco, de ese proyecto que, bueno, que duró lo que significó armar el disco, presentarlo y ya, pero bueno, el disco siguió, perduró en la historia. Y además, bueno, Café Vinilo también se instaló como una de las sedes permanentes, cada vez que se hace en Buenos Aires, se hace muchos años el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Sí, sí, en eso, bueno, la verdad es que siempre es un honor recibir el festival, porque las figuras que programan, formar parte de ese evento internacional, a nosotros nos ubica en un plano súper interesante y nos trae la posibilidad de ver artistas increíbles que de otra manera, si no, no podrían llegar a vinilo. Bueno, y contame un poco, a ver cómo algunos de los conciertos que tienen, pero no vas a poder contar todos los del mes, pero por lo menos los que podamos destacar de fines de semana, o los que a vos se te ocurra que quieras decir. Sí, bueno, a ver, empezaría por el domingo, que toca Andrés Gotar con Nadia Larcher, un proyecto con temas de espineta, que es alucinante, lo que están armando ellos dos, que son dos grandes queridos de la casa, después te diría que sigo con el jueves, con Dos Más Uno, Los Hermanos de la Mea, hay guitarristas grandes promesas, bueno, ya no son promesas, son grandes músicos, y ya han crecido un montón, artísticamente hablando. Después seguiría, por supuesto, con Don Olimpio, el próximo sábado, que es un grupo de folclore que viene moviendo y sobre todo con un repertorio seleccionado que es alucinante. Es una gran revelación, Don Olimpio, ¿no? ¿Cómo? Una gran revelación, me parece. Sí, la gran revelación, tal cual. Sí, ahí Andrés Pilar comandando un grupo de músicos impresionantes. Grandes talentos, todos jóvenes, impresionantes, mucha vitalidad ahí. Y, ¿qué más? Sí, a ver, bueno, obviamente el cierre con Martín Buscaglia y Martín Ibarburu es otro concierto imperdible. Lo que ellos hacen, bueno, es tan íntimo, tan... con un nivel de jazz impresionante. Sí. Y, a ver, ¿qué más te diría? Bueno, Acaseca va a ser también esos conciertos. No sé si... Bueno, Hot Shooters, el otro mío de alcoholes también, que es un grupo de cine y familia de bugeleles, también otro... Son todos grupos de chicos de 30 años que están generando una movida impresionante. El sábado, este sábado, o sea, mañana, si no me equivoco, van a estar por ahí dos grandes músicos también que estuvieron la semana pasada acá en este programa, que son Victoria Sotalis y Martín Robio. Sí. Haciendo un dúo muy íntimo en la parte de adelante de Vinilo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Van a traer el disco que están... Bueno, ya hicieron... Martín ya tocó hace un par de semanas y hizo un par de temas con Victoria y esta vez vienen los dos en dúo. También va a ser un concierto imperdible. Esa es parte de los ciclos de conciertos que tenemos en la Sala Chica. Los dos tenemos el ciclo de pianistas, los domingos el ciclo de cuerdas, los miércoles el ciclo de bandoneones y los jueves el ciclo de guitarras. Ahí también tenemos grandes programadores, Ernesto Arnager, Andrés Pilar, Láutaro Greco y Guillermo Rubino comandando esos ciclos tan cuidados y tan delicados. Buenísimo, Teresa. Yo te agradezco mucho esta conversación. Y bueno, también vayan mis felicitaciones por estos 10 años y por todo el gran trabajo que han estado haciendo en todo este tiempo y que sean muchos más. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias y gracias por la difusión siempre. Por favor. Gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. Vamos ahora a una tanda y ya seguimos en la llave. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000 donde tus emociones toman vuelo. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy cuidemos lo bueno cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Con Prisma Medios Medios de Pago tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Sumate vos también en Prisma Medios de Pago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago número uno en Argentina en soluciones para comercios. Red Link Servicios Tecnológicos para una vida más fácil. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades el banco apoya la educación superior pública y privada. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bien, aprovecho de leerles algo de información de empresas aquí en la llave. Les cuento que la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina Avira en conjunto con las 45 compañías que la integran lanzó una campaña de comunicación 360 con el fin de continuar generando cultura aseguradora en la población. Con el lema No podés predecir el futuro podés asegurarlo difunde a través de una serie de famosas predicciones no cumplidas el concepto básico de las coberturas de vida y retiro que son garantizar hoy las herramientas de prevención económica para el mañana o para enfrentar eventualidades con coberturas adecuadas a las necesidades de cada uno y con el adicional de contar con la posibilidad de beneficiarse con la desgrabación de hasta 12.000 pesos por cada póliza de vida o de retiro contratada sobre los pagos del impuesto a las ganancias. Directivos de Naturgy representados por su gerente general Alberto González Santos y el intendente municipal de Luján Oscar Luciani recordaron las obras de ampliación de la red de gas natural de los barrios Covilu y San Juan de Dios. Esta obra implica la construcción de 5.000 metros de red beneficiando a más de 200 hogares. Además en el año 2018 Naturgy amplió la planta reguladora de presión Nuestra Señora de Luján ubicada en Fray Manuel Torres y Julio Arroca llevándola de 600 a 2.000 metros cúbicos horarios permitiendo así la ampliación de las redes de la zona y asegurando un mejor servicio para los usuarios. El presidente del Banco Provincia Juan Curuchet anunció la construcción de una nueva sucursal en Lanús Oeste. La entidad invertirá 72 millones de pesos en la nueva sede de Hipólito Yrigoyen 4041 que abrirá en 2020. Banco Provincia también aprobó un préstamo por 150 millones de pesos para el municipio de Lanús que se utilizará para obras de pavimentación y bacheo. Telecom y Bid Invest suscribieron un acuerdo de financiación por un monto de hasta 300 millones de dólares. Está orientado al despliegue de infraestructura que le permita a Telecom ofrecer más servicios con una red convergente fijo móvil de características diferenciales. Este nuevo acuerdo forma parte del plan estratégico de inversiones anunciado por la compañía por un monto de 5 mil millones de dólares para los próximos años. Con este acuerdo Telecom ya logró en menos de tres meses acceder a financiación por un monto total de hasta 846 millones de dólares otorgadas por prestigiosos organismos internacionales que apoyan su visión de negocio y el plan estratégico de inversiones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. ¡Gracias! 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 Bien, aquí. La música que suena, tanto este tema que estábamos escuchando recién como que sonó antes, es de un gran músico y amigo que ha tenido la gentileza hoy de venir a visitarnos para charlar con nosotros y compartir algo más también de su música. Alejandro Herrera. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo va, Jorge? ¿Todo bien? Alejandro es un gran bajista y contrabajista argentino, que tiene una particularidad, que es hincha de Brasil, y estábamos hablando de eso fuera del micrófono. Es un gran tema. El argentino más hincha de Brasil que conozco, ¿eh? Y preocupado por la lesión de Neymar ahora en la Copa América, por supuesto, me imagino. Estoy preocupado por la lesión de Neymar y por todo lo que está pasando alrededor, pero bueno, no sé, vamos a ver. Porque viste lo que tiene el jugador... Bueno, no sé si querés hablar muy de fútbol. Sí, de lo que quieras, esto es una reunión de amigos. Lo que tiene el jugador brasileño es que es muy, viste, muy anímico. ¿Te acordás cuando pasó lo de Brasil en el Mundial, que lo lesionaron a Neymar con la patada esa que le metieron en la rodilla? Sí. Que después perdieron 7 a 1. Sí. Bueno. Viste, tengo mis temores, viste. ¿Entendés? Porque conozco mucho, soy, como decís vos, soy muy hincha de Brasil. O sea, ¿por qué soy muy hincha de Brasil? Me gusta el fútbol brasileño desde los 16 años. Cuando yo era chico, mi hermano me hablaba de Pelé, viste, porque él los disfrutó más. Y yo, viste, como le pasa a mucha gente, cuando uno siempre gana, 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 es como que te da un poco de bronca, viste. Y siempre Brasil ganaba, ganaba, y el negro, viste, era terrible. Y después acepté que, sinceramente, era eso, era terrible, era mortal. Entonces, bueno, como me cayó en las fichas y empecé a disfrutar un poco de ese fútbol y, bueno, me fui en cariño. No, y pues saqué el tema porque me acordé enseguida, porque bueno, te viniste con el buzo, el busito de Nike con el escudo de Brasil. Es la comisión oficial. Quien esté escuchando y me pueda reponer un buzo así, por supuesto, pago en efectivo, no lo puedo conseguir ni con gente que viaja a Brasil. Ah, mirá. ¿Podés creer? Está difícil. No sé por qué, mirá que han viajado amigos, todo, le dije, loco, por favor, conseguime el buzo, le mandé fotos, todo, XL, y... Pero bueno, no puedo conseguir la reposición, pero la camiseta oficial siempre la tengo puesta. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo andamos con la camiseta de la música? Estás tocando ahora con un quinteto. Sí, estoy tocando con estos chicos hace ya... El otro día le pregunté, porque hace tanto que tocamos que ya ni me acordaba. Hace nueve años que toco con ellos. Pues este grupo lo que la particularidad que tiene, el Quintet West, le puse así porque es una escuela de la zona oeste donde yo doy clases hace mucho. ¿Cuál es? Se llama Leopoldo Marechal, una escuela de arte. Es similar a la escuela de música popular de Avellaneda, pero la rama de jazz está en Ramos Mejía. La parte, digamos, central de la escuela es en La Matanza, en Isidro Casanova, donde se toman exámenes. Pero en realidad yo trabajo en Ramos Mejía desde que entré hace ya 20 años. Y la cuestión es que, bueno, empecé dando bajo jazz exclusivamente y después pasé a tener prácticas de conjunto jazz. Y entonces en las prácticas de conjunto, bueno, iba viendo pibes estudiantes que algunos son muy buenos. Entonces se me ocurrió primero, formé un cuarteto con distintos pibes de distintos años. Estaba en la batería un chico que se llama Julián Villegas, que ahora está viviendo en París. Él tocó con grupos de blues, se dedicó a tocar, entonces ya un poco por la actividad que tenía. No me acuerdo si Memphis, un grupo de esos que él tocaba siempre y no podía venir. El padre toca los teclados en Memphis. Y después en piano con Horacio Acosta, que ahora tiene muchísima actividad, en guitarra Román Ostrowski y yo. Era un cuarteto. Y después se fue el baterista, Julián, por este motivo que te dije. Y ya había otro que yo ya lo estaba viendo, que lo tenía ese año, que es Brian Anadon, pibe muy joven, muy talentoso. Y además veía un saxo que venía de los ensambles, se quía a saquino, entonces ampliamos a quinteto. Y bueno, esa formación se mantiene hasta el día de hoy. Hoy tocamos en muchísimos lugares. Y ahora vamos a tocar el viernes 14, ahí en el escenario en La Boca. En ese quinteto vos tocas el contrabajo, no bajo eléctrico. Bueno, toco... Sí, he tocado el contrabajo, he tocado el bajo eléctrico. Y ahora el viernes que viene voy a estrenar un bajo que me acabo de comprar, que es un crossover entre un contrabajo y un bajo eléctrico. Eso es algo totalmente nuevo, te lo estoy diciendo a vos porque en realidad no me gusta hablar mucho de así cosas... No te gusta ostentar. No, no es ostentar, pero es que todo fue una casualidad. O sea, es que yo estaba viendo un video de un... no sé cómo llegó... Estaba viendo un video de un tipo que tocaba el bajo con Kurt Rosenwinkel, un guitarrista. Y la cuestión es que lo estaba viendo y empecé a seguir qué instrumento era ese. Aparte el tipo se toca todo, ¿no? Creo que es un italiano, no sé qué. El tipo es joven, va muy bien. Y descubrí qué bajo era y le escribí al que lo hace, que es un español. Entonces le dije, che, qué buen bajo, todo, ¿verdad? Y le... Zurdos. Y me dice, no, zurdos, vos sabés que no. No, nunca pensé, me dice, pero tengo una edición, hago en poca cantidad. Eso fue ponerle en septiembre del año pasado. Y en enero, así, me mandó una foto del bajo ya hecho, zurdo. O sea, ni gola ni nada. ¡Pum! Me mandó la foto. Y dije, la... ¿Cómo resistirse? Y ahí empecé, viste, a mover cielo y tierra como para, bueno, para conseguirlo. Y, bueno, a través de un pianista amigo mío que vino hace poco, que se llama Sergio Gruz, que él vive en París. Me hizo toda una gestión impresionante de recibir el bajo en Europa y traérmelo. Y, bueno, ahí tuve suerte. Y, bueno, nada. Estoy... Te conté la estatura de mi vida, ponerme contento con algo así, está bien, ¿no? Es como... Claro, viste. Cuando uno era más chico, viste, es un instrumento, pero ahora es como que... Pero, bueno, como... Ojo, que el zurdo, cuando recibe un instrumento, siempre te gusta, porque no pasan muchos por mis manos, zurdos. Hay pocos. Claro, claro. Y este, la verdad, que está muy bueno. Sinceramente, lo tengo que checar. Hoy lo voy a chequear en vivo y el viernes que viene, hoy va a ser el debut del instrumento. Y el viernes que viene voy a... ¿Dónde tocan hoy? Hoy tocamos en un lugar que se llama Radio Urbe, que está en Loma de Zamora, y te digo exactamente el lugar. Hoy tocamos con un cuarteto que tiene un guitarrista que se llama Aníbal Maidana, que yo lo conozco porque él da clases en Avellaneda. Y ya tocamos varias veces, pero esta formación de hoy es... Vamos, estrena hoy, que es un muy buen pianista que se llama Alejandro Kalinowski, y un baterista muy joven que se llama Sebastián Comerci, y vamos a tocar en Lomas de Zamora, el lugar es en La Prida 1166. Está anunciado 21, tocaremos 22. ¿Cómo son los horarios? Horarios de Argentina. Horarios, claro. No sé en Brasil cómo son los horarios. No tengo idea. La verdad que no sé, creo que la misma madre. Ahí me diferencié horaria que acá. En eso debemos ser parecidos, seguramente. Y el 14 sí tocas con el West. El 14 tocamos con el West Quintet, que tocamos temas que alguna vez yo he llevado como arreglos, y bueno, eso también es un grupo que me permitió canalizar un poco la música que a mí me gusta, que he transcripto, que los llevaba al principio a la escuela, osadamente a montar arreglos difíciles. Bueno, lo que pasa es que todo en relación a los músicos, estudiantes, barra músicos que tenés. Ojo, está claro que estos pibes estudiaban conmigo hace mucho, pero son ya profesores en la escuela, o sea, han concursado por horas, tienen su grupo, tienen sus discos. Ya no podemos ensayar porque están todos muy ocupados de las actividades que tienen. O sea, crecemos el año. Los años me pasan menos a mí, o sea, me pasan menos en cuanto a que para mí 10 años no es nada, pero para los pibes esto es mucho. La verdad es que ha cambiado su estatus. Te propongo que escuchemos un poquito de la música del Quinteto de West, en un disco que Gerardo Subirano nos va a poner ahora, que hay en los controles. Muchas gracias, Gerardo. La música del Quinteto de West, 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 Visa, La música del Quinteto de West, 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 tocamos hace, pero ya hace unos años, hace como 3, 4 años, no me acuerdo exactamente. Y toqué también un tributo al bajo eléctrico que hice hace un par de años, que tocaba música de Jess Berlin, de Victor Bailey, de Stanley Clark, de Jacob Astorius, y Gary Willis, o sea, hacíamos un par de temas de cada uno y lo hicimos ahí. Yo tenía miedo porque al ser un poco eléctrico, pero estuvo fenómeno, o sea, bárbaro, tampoco es eléctrico que heavy metal, pero no es una propuesta como la de los demás grupos que son tríos de piano, o este que es un quinteto, pero que tiene así un sonido acústico en líneas generales, no maneja un volumen muy fuerte, el lugar es un lugar para música un poco más así, más apuntando al jazz, hay un piano acústico, bueno, eso ya un poco habla, ¿no? Claro. Bueno, cuando empezamos el programa escuchábamos un tema de tu disco Behind the Bass, ese era tu segundo disco, ¿no es cierto? Sí, sí, tengo dos CDs editados, y estuvimos escuchando un poquito. En los años cada uno, lamentablemente, pero bueno. También estuvimos escuchando un poquito de tu primer disco, algún temita, que yo ya te digo, a ver si no me equivoco. Lo que yo estaba escuchando acá era Third World Panorama. Exactamente, pusimos un poquito de ese, habíamos puesto antes Behind the Bass, y recién veníamos de escuchar un tema, sí, del quinteto. Del quinteto, ese tema que escuchamos recién, que hacemos con el quinteto, es un estándar que se llama I didn't know what the time it was, que es un tema que lo arregló uno de los mejores contrabajistas y músicos que yo escuché, que se llama Buster Williams, y bueno, es uno de los arreglos que transcribía y nada, y lo tocamos así como Buster lo arregló. Y eso es uno de los temas, uno de los compositores que tocamos temas, de él, de Freddie Hubbard, de Herbie Hancock, de Margaret Miller, de Wayne Shorter, esa línea de compositores más, que está un poco originada en los 60, el tipo de música, por más que Margaret Miller, así son músicos posteriores a eso, pero el tipo de música que hacen, un poco la podés referir a esa época, que a mí me gusta mucho. Y algo que me da, no sé, curiosidad, por ahí no tiene nada que ver, pero digo, el bajo eléctrico y el contrabajo, tocando las dos cosas como hacés vos, ¿qué te lleva a decir esta temporada, en estos días, quiero tocar el eléctrico, quiero tocar el acústico? ¿Hay una cosa de más descarga en el eléctrico, de más catarsis que en el otro? No, no, cualquier instrumento es un instrumento, desde la voz hasta, no sé, percusión, o sea, no le quiero poner un rango de importancia, pero cualquier instrumento es un instrumento para canalizar. En mi caso personal, yo me hice tocando toda mi vida el bajo eléctrico, yo tengo 59 años y de los 12 que toco el bajo eléctrico. El contrabajo lo empecé a tocar más o menos a los 30 años. Y yo había estudiado algo de, bueno, empecé con violín muy poco tiempo, después pasé a viola, que es la misma técnica que el violín, es una quinta más grave, pero digamos que, qué sé yo, tenía como un contacto con instrumentos de cuerdas, y después, cuando empecé a escuchar más de cabecera música acústica de jazz, es como que, bueno, siempre te genera una curiosidad y querer replicar eso, por lo tanto, te acercás al instrumento. Pero como todo instrumento, vos tenés que dedicarle tiempo, o sea, es... Y la verdad que yo no... O sea, no puedo dedicarle como yo quisiera a todos los instrumentos, porque también me gusta tocar el piano, y bueno, nada, entonces es como que optás. Y bueno, hay épocas que me agarra y que toco exclusivamente el contrabajo, pero mayormente toco el bajo eléctrico. El bajo eléctrico, sí, nunca lo dejé. No, a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta... O sea, soy de una generación donde el bajo eléctrico me marcó un poco, ¿no? O sea, me parece que es un instrumento, qué sé yo, que a mí me identifica, ¿no? Claro. Ale, se nos va terminando el tiempo. Pero te quiero despedir con un poquito más de música. Así que vamos a recordar entonces, la fecha es el 14, viernes 14. El viernes 14 en el escenario que es La Madrid de Irala, en la esquina de La Boca. A las 20... ¿22? ¿Está anunciado? No sé, no, digo 20... Se toca esa hora. Más o menos, es la hora de las brujas. Y hoy tocamos con el cuarteto de Maidana en el auditorio de Radio Urbe, ahí en Lomas de Zamora. Y déjame mandar un saludo a otros. Hoy me llamó, es una satisfacción para mí, una chica que también estuvo conmigo en algunos ensambles en la escuela esta marechal, que se llama Magalí Loidy, ella ahora está haciendo muchos cruceros, entonces no está acá. Y hoy, bueno, me llamó para decirme, mirá, estoy acá, porque leyó que iba a estar acá en la radio. Y que te iba a mandar un saludo. Yo con ella he tocado muchas veces en trío, ¿sí? Y también ella está con unos otros estudiantes de la marechal, con Luciano Croco, que toca el saxo, que ha venido a tocar con el Quintet West cuando no pudo venir a tocar ese Kías, un pibe que toca bárbaro. Está con Rebeca Giuliani, que es una bajista cantante. Bueno, a ellos les quiero mandar un saludo, que se los debo. Buenísimo. Bueno, y gracias por haber venido a visitarnos. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Gerardo, subir en ahí en los controles. Gracias, Nacho Velázquez, allá en la producción periodística. Nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene, siempre aquí en La Llave. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.